Ya, 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 ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca, siempre baila sola Y a todos les da igual, pero sí que mola Se prende como fuego, chica en un pelo Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, fumarte a todas horas Ay, 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 ay Venga a bailar conmigo, tú bailes sola Ay, 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 ay La mano arriba, sin una sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Bajo la luna, frente al mar, sentí tu frenesí Y pensé que bailando, te conocí Espérame una noche y me decí Deje que bailar conmigo